Estamos en el Pará en Rosa, que es una franja grandísima de arena en la desembocadura del río, el río Douro, a la entrada de la ciudad de Porto. En la ciudad tienen disponibles muchos barcos que realizan la travesía de cruzar los puentes, los distintos puentes que hay. Nos han ofrecido recién uno que cruza seis puentes. Y cómo no empezar nuestra visita a la ciudad de Porto en la Casa Portuguesa del Bacalao, famosísima. Bueno, y ahora un tip para cuando vengan acá chicos, es venir acá arriba porque hay para sentarse y para apoyar y para disfrutar un poquito del ambiente. Este es un lugar que si venís a Porto, sí o sí, tenés que conocerlo. Vamos a visitar el mundo fantástico de las conservas portuguesas. ¡Guau! ¡Sardiñas! Pero realmente lindo, miren lo que es arriba. Vamos a subir, no me voy a quedar con la gana de ir, de ver arriba. Obviamente si es oro portugués, tengo que tocarlo con las manos. Es una conserva, pero está hecho como si fuera un lingote de oro. ¡Qué buena idea! ¡Buenísimo! Y a ver si ahora saco este y se cae todo lo de arriba. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a sacarla de acá. Este se te ayuda acá. Acá te dice qué personaje es el que nació ese año, que obviamente fui yo, es el más importante de todos. Por lo menos para mí, obviamente. Muy pintoresco chicos esto, muy muy pintoresco. Seguimos recorriendo la ribera del río Douro, en la ciudad de Porto, la segunda ciudad más importante de Portugal. Por si hay algún despistado, les cuento que cuando digo Douro, me refiero al Duero, que nace en la provincia de Soria, en España. Y que después de recorrer casi 900 kilómetros, desemboca en la ciudad que estamos aquí. Sí. Y vamos a pasar caminando por todo el medio. Ese es un cinco perversos. ¡Gracias! 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 ¡Qué buen lugar! ¡Epectacular! Estamos en el puente Luis primero. el famoso tuk tuk también en Porto qué fuerza que tiene el agua para sostener semejante cosa destinos con sabor, destino Portugal sabor a mar estamos en la ciudad de Porto, en Portugal y ahora es un excelente momento para darle al botoncito de suscribirse al canal no te cuesta nada y nos haces un gran favor para poder seguir mostrándote más ciudades como Porto estamos en el mismísimo centro histórico de la ciudad de Porto acá a la derecha de este edificio que ven acá es el de la estación de trenes pero lo visitaremos mañana en nuestro segundo día en esta ciudad y ahora dado que no hemos caminado nada, seguimos visitando la ciudad a pie de modo irónico por supuesto porque ya estamos bastante cansaditos con las subidas y bajadas pero seguimos bueno y ahora vamos a pasar por el puente de arriba que es donde pasa el tranvía que lindo río para Montigal esta es una excelente idea el usar este puente solo para el metro que en realidad es un tranvía en este sentido porque sale a la superficie pero se transforma en peatonal y cuando pasa el tren simplemente te apartas venimos caminando hace horas estamos literalmente destruidos pero pasar por al lado pegado del tranvía es toda una experiencia como me gustan los tranvías y encima con esta vista del río Touro en la ciudad de Oporto, Portugal bueno y les cuento que esta ciudad en español se llama Oporto se dice Oporto pero en portugués se dice solamente Porto sin la O y es famosa por el vino de Oporto toma de frente al sol en la ciudad de Porto con un iPhone 14 Pro Max vamos a ver qué tal sale después en la grabación les cuento además que esta ciudad es la que da el nombre al país Portugal por eso se llama Porto, Portugal lugar de reunión para esperar la puesta del sol justo arriba de la estación del teleférico de la ciudad de Porto mira la cantidad de gente que hay en la colinita esperando el atardecer esas son las ventajas que cuando estás en una ciudad con mar y río y unos paisajes espectaculares y el iPhone que se banca el grabar de frente al sol vamos bajando y nos encontramos con la estación del teleférico si venís a esta ciudad tenés que tener muy claro de que vas a subir y bajar escaleras, callecitas y demás veníamos de ahí cruzamos todo y ahora venimos de atrás y vamos bajando estos son los cimientos del puente de la escalera para el mantenimiento ahí está pasando el tranvía escuchen el ruido que hace pero más allá del ruido si se fijan en la arquitectura que tiene el puente es muy parecido a la torre Eiffel y el motivo de eso es que fue realizado por un ingeniero discípulo de Eiffel pero bueno Destinos con Sabor somos fanáticos de los atardeceres así que vamos a disfrutar este atardecer sobre el río Douro en la ciudad de Porto estamos en el restaurante Dobrum justo a la entrada de la parte peatonal de la ciudad de Porto y tienen unas mesitas ahí también justo abajo del puente vamos a probar a ver qué tal van las comidas por acá Moscatel du Douro esto es un albariño portugués croquetas de bacalao queso camembert al horno con vino blanco si te está gustando esta visita a Oporto te pido por favor que le des al botoncito de suscribirte no te cuesta nada y nos ayudas a poder realizar más viajes como estos y a continuación no te pierdas nuestro segundo y último día en la ciudad de Oporto el puerto la catedral unas vistas espectaculares y por supuesto comidas y al final habrá una sorpresa para los golosos del chocolate y al final un saludo ¿sí? ¿sí? address